La pesadilla. A mí me parece que es un arranque maravilloso, porque lo que me da que el arranque es poderoso. Dice, bueno, bueno, qué película, la cosa se complica, pero a mí el arranque en el puerto de Nápoles me parece una escena excepcional. Y además, yo creo que se parece a muchos de los grandes momentos de Sede Mano, con el uso de las sombras. ¿Y para ti, Miguel? Pues es un plano muy raro. Mira, ocurre hacia los 72 minutos o así de la película, y es un momento en el que está intentando llevar el Robert Darden este, el Van Straten, a Akin Tamirov, sacarlo de allí porque viene de John Wells, y bajarlo a otro piso, que es donde lo mete en la casa esta de la Tamada Shine. Y es un momento que están bajando por ahí y se apoya en la barandilla de una especie de patio interior que tiene, y en ese momento, no sé si es falsa o es verdadera, cae nieve. O sea, ese momento en el que cae la nieve, para mí es uno de los únicos momentos de realidad que hay en la película. Y me ha llamado la atención, que no se ve casi, es un instante, pero de repente, y además, al mismo tiempo que me emociona, porque me parece una cosa real, espontánea y no controlada, luego me pregunto, ¿y esta nieve es artificial? Es artificial, claro. Esa nieve es artificial. ¿Y para ti, cuál es tu planito? Bueno, a mí me gusta mucho, digamos, casi el mismo plano dos veces, que es a Quintamirov en su presentación, y a Quintamirov cuando le llega Varsofán Straten con el hígado de... Sí, la misma cara, pero una está muerta. Exacto. Y está en diferentes habitaciones. Y también dice, sí, porque la otra está en el hotel, pero no se ve el primer plano. Casi no hay referencia espacial. No, no, no la hay. Entonces, bueno, me parece que es una figura retórica que tiene nombre, se llama heparadiplosis, que es repetir un verso. De pronto parece que repite el verso. Es decir, de alguna manera dice, ¿para qué repite el plano? Para que sea sorprendente, que está muerto, que tiene un cuchillo. A mí me gusta el plano cuando suben por la escalera las máscaras. Ese es antológico. Y a mí es el que me gusta mucho, los músicos que están tocando abajo. Ese que no es nada, pero da una atmósfera, un clima. Y el momento ese en que le dice, conoce algo, es antológico. Y es un plano que dura 20 minutos. El plano de las máscaras es antológico, ese plano. Porque toda esa colección de máscaras, así como en cascadas, es un homenaje a Goya. Porque ninguna de las versiones tarda la sensación siempre de que son como contratipos. No tienen una niñez. Son desvainas. Y el fotógrafo que es Burguán era un fotógrafo muy bueno. Lo único que a lo mejor no tenía luz. Claro. Hombre, luego, lo que te gusta a ti, que es al principio, no había mucha luz en el puerto este de Barcelona. Porque eso es lo que, es que no hacía falta ver más aquel construir una gran cosa. Pero tiene una dimensión de pesadilla, ¿eh? Es pesadilla, parece una pesadilla todo. Y además yo creo que tiene también ese ritmo que tiene, y esas transiciones que hay en las pesadillas. Y esas voces. No es lógico, ¿no? Y esas voces. Y esas voces. Pero además es que lo bueno es que es el arranque. Entonces cada uno dice, la película que arranca con ese poderío, dice, joder. Hombre, arranca es así y luego ya continúa. Claro, luego para arriba. Una vez que te ha embaucado, ya estás metido. Ya te lo querés. Sí, sí. Dice, ahora, esto es embaucado. Es embaucado. Es un embaucador. Ya era un magufín, y ahora otro, y ahora otro. Lo que pasa es que es un embaucador, digamos, noble. Poiré. Es decir, nosotros vamos a que nos embaucen. Parte que todo el cine es un embaucador. Ahora, ahora.